No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofono, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Existe un instrumento autóctono que no es de madera. Tampoco está hecho de la piel, el caparazón o la mandíbula de algún animal. No proviene de una planta, no requiere semillas, huesos, varas, hojas, tampoco es un caracol o una concha de mar. Este instrumento es, según los expertos, una anomalía en el universo musical. Se les llama litófonos. Son instrumentos de percusión hechos de simples y llanas piedras. Hoy en Viento, Cuerda y Golpe conoceremos a las piedras lajas, un instrumento muy especial gracias a la guía del maestro David Alba, director del grupo musical Masehual, y también de varios datos que hemos recogido de fuentes bibliográficas confiables. Las piedras lajas son de los instrumentos que nos dan sonidos más cristalinos, son piedras planas, no son piedras redondas, en este caso son piedras planas, encontradas comúnmente en montañas, en cerros y estas piedras al cambiar sus tamaños, pues nos da una gran variedad de sonidos, entre más grandes las piedras nos dan tonos graves, entre más pequeños nos da sonidos muy agudos y entonces ya nos hace más rico en cuestión de la sonoridad de los instrumentos de origen natural. El litófono es un instrumento rudimentario construido a base de piedras. Su nombre proviene del lito que significa piedra y fono que es sonido. Laja o piedra laja en general es como llamamos en México a una roca plana, lisa y poco gruesa. Las piedras lajas nunca serán redondas. Cuando se golpean según su tamaño y corte producen notas musicales diferentes. A diferencia de otros instrumentos de percusión, es difícil imaginar estas piezas en un contexto festivo o incluso ceremonial. La atmósfera minimalista, transparente y suave que producen las piedras lajas como instrumentos musicales está más cerca de los sonidos hipnóticos utilizados en la meditación. La razón exacta por la que suenan así es objeto de estudio y controversia entre los expertos desde hace mucho, y parece estar relacionada no sólo con la composición de la piedra, concretamente su nivel de contenido de hierro, sino también con su proceso de formación. Una de las cualidades necesarias para que una piedra emita música, por decirlo de alguna manera, es la delgadez de su capa externa. Pues el instrumento es algo simple, técnicamente consta de dos objetos hechos de piedra. Uno que es el que se conlleva en la mano, pequeño, circular y de una forma adaptada para la mano, y el otro que es aplanado y hecho para hacer un sonido en específico. Hay una piedra que es lisa y hay otra piedrita. Esa piedra lisa, yo creo que eso es lo que va a hacer el ritmo, el raspar con una piedra más chica la piedra laja. Oh, bueno, pues está haciendo fuego porque traen dos piedras, estar picándolas, estar moviéndolas. Bueno, las piedras son comunes y corrientes, solamente son dos objetos que vemos en las calles. En los grupos de música autóctona, que se inspiran en todo lo que sabemos de la época prehispánica y de nuestros pueblos originarios, he visto que acomodan varias piedras lajas juntas, de la más pequeña a la más grande, como si fuera un xilófono. Litofonía se le llama a la cualidad de las rocas y las piedras para emitir sonidos armónicos que luego se pueden convertir en música, casi siempre acompañadas de otros instrumentos como el palo de lluvia, el teponastli, el huehuet o la yacastli. Las piedras lajas son instrumentos de percusión, de golpe, pues, y no sé si sea muy difícil aprender a tocarlas. El maestro David opina lo siguiente. Igual que todos los instrumentos de percusión, solo que se requiere de habilidad por la cuestión de que se ejecuta con otras pequeñas piedras y, bueno, pues, requiere, como todos los instrumentos musicales, pues, práctica, ¿no? Mucha práctica. Pero es un instrumento muy cristalino, muy, muy, este, muy fino y es, como los demás instrumentos, pues, único también, muy peculiar. Las piedras lajas no son las únicas en utilizarse como instrumento musical. Se afirma que hasta en la muy antigua China se utilizaban piedras duras, redondas y sonoras para golpearlas rítmicamente y acompañarse en sus cantos. También se conoce el puquejo, que significa hoyo de laja, en lengua nativa de los habitantes de la isla de Pascua, en Chile. Se trata de un tambor primitivo hecho de piedra. Los pascuenses hacían un hoyo ancho en la tierra y en el fondo de este se hacía otro de tamaño menor y de forma circular. Luego se colocaba una calabaza vacía cubierta con una piedra laja. Sobre esta piedra, un cantante o bailarín golpeaba con sus pies siguiendo el ritmo de la música. El efecto se obtiene por el retumbar del aire contenido en el hoyo y la calabaza funciona como caja de resonancia. Hay quien dice que al tocar piedras lajas se emite un sonido parecido al toque de una taza u otra piedra de cerámica. Otros afirman que suena como campanas, pero que no de metal ni tampoco de cristal y entonces yo ya no entiendo. La gente a la que entrevistamos tampoco atina mucho a describir claramente el sonido. Dos golpes de piedras que escuchas, no sé cómo describirlo. Pues dependiendo la piedra conllevo a la conclusión de que dependiendo la forma podría ser un sonido grave o agudo. O sea, no creo que suene como un güiro, pero si la estoy raspando o la estoy tocando, algo así. El sonido es otro que se podría escuchar como algo raro, pero podría ser buena música. Ustedes que escuchan la serie Viento, Cuerda y Golpe ya saben claramente cómo suena una piedra laja. Gracias al programa Claro y ojalá nunca lo olviden y puedan identificarla cuando asistan a un concierto, festival o ceremonia. Se sabe también que en España llaman a ciertas interpretaciones toque de piedras. Ellos también producían y producen todavía sonido a modo de instrumento de percusión mediante el choque de piedras de diferentes tamaños. Su uso estuvo extendido entre los pastores de muchos pueblos, sobre todo en la zona de La Rioja, lugar de gran tradición ganadera. Ellos, los pastores, para entretenerse en sus ratos libres y como no tenían medios económicos para comprar instrumentos, pues acompañaban sus toques de piedras y creaban las famosas jotas. Escucharemos lo que nos comenta ahora David Alba en torno a los lugares donde podemos encontrar piedras lajas, gratis, porque claro, el instrumento de hoy no es necesario comprarlo en una tienda. Pues esas piedras hay que ubicar donde están los bancos de estas piedras, en los cerros. Regularmente tienen que ser en zonas altas, porque en las zonas bajas es donde corre el agua y ahí es donde las piedras se van redondeando, donde entran en los ríos y, bueno, cambian su forma. Las piedras no requieren de un cuidado así en específico, solo pues al momento de percutirlos pues hay que tener cuidado de que sea un material que no sea mucho más duro que las mismas piedras, porque entonces pues pueden quebrarse y ahí entonces al quebrarse cambian las tonalidades de los instrumentos, no por el hecho de que sean instrumentos que se vean mucho más rudimentarios que los instrumentos musicales convencionales que ya tienen una sofisticación en su elaboración y en su imagen, pues también son instrumentos musicales y hay que tener un respeto por ellos o darse la oportunidad de escuchar y de tocar, además que es una de las labores que tenemos nosotros como agrupación, además de difundir la música, es promover los instrumentos pero de una forma más lúdica para que estos instrumentos que suelen estar en vitrinas, la gente se pueda apropiar de ellos a través de la ejecución de los instrumentos, de vivir la experiencia en estar tocando un instrumento de esos, que además son sonidos muy orgánicos porque finalmente provienen los instrumentos de la misma naturaleza. Nuestro invitado tiene toda la razón, por un lado no se vale que por ignorancia o por discriminación afirmamos que estos instrumentos al ser de madera, piedra, semillas, cuero, pues no importan ni valen como uno que se ha considerado instrumento clásico y que claro es infinitamente más caro, pero nada más en el precio. La creatividad y el talento requerido son igualmente importantes. De generación en generación tenemos que transmitirnos no solo conocimientos valiosos, también un sentido de orgullo de aquello que fuimos en el pasado y de lo que podríamos ser en el futuro si nos convertimos en mexicanos y mexicanas más educados, sensibles y comprometidos. Tadeo Quintero, integrante de Masegual, nos platica cómo es que ellos como músico lo han aprendido así y también nos invita a participar de los talleres que ellos mismos imparten, no solo para elaborar instrumentos de origen prehispánico sin gastar mucho dinero, sino para amar más a esta música tan especial. Nos dedicamos a dar talleres donde vamos a escuelas o diferentes lados donde nos invitan a dar talleres sobre la elaboración de este tipo de instrumentos, desde cerotas de barro, cajunjo, cosas así. Los huehuetl son un poco más complicados de hacer, conllevan más tiempo. Yo siento que esto, más que investigado, va de generación en generación. Yo soy, bueno, ya van varias generaciones antes de mí y el que está a cargo también ha tenido diferentes maestros donde él, a él le han enseñado bastante y él nos ha enseñado a nosotros. Eso es como la parte donde más yo he aprendido, gracias al maestro David Alba. Eso va como sobre la marcha, vaya, sobre el aprendizaje va continuo. El aprendizaje va continuo, dice Tadeo Quintero, y yo creo que esa es la clave para ser mejores como sociedad y para amar más a nuestro país. Nunca dejar de aprender, siempre valorar los conocimientos que podamos obtener en torno a nuestra historia, costumbres, tradiciones, raíces, pero también siempre evolucionar, cambiar y mejorar. Muchas gracias por habernos escuchado, agradezco mucho a Rodrigo Ramírez, Celeste Alcaraz y Diana Zúñiga por haberse sumado a esta producción. Soy Karina Robles, hasta la próxima. Viento, cuerda y golpe, edición Música Autóctona, es una producción de la Universidad de Colima. Realización, guión y conducción de Karina Robles. Edición Oscar Segura. Locución Esteban Corona. Apoyo en producción ejecutiva y entrevistas de Rodrigo Cervantes, Irma Alejandra Pérez y Marco Antonio Covarrubias. Agradecemos la colaboración especial de David Alba y el grupo Masegual. Nos escuchamos en la siguiente emisión, a esta hora y por esta estación.